Hola mi gente bonita, preciosa, feliz lunes a todos. ¿Cómo amanecieron hoy? Espero que muy bien, yo un poco ronca o muy ronca, no sé cómo me escuchan ahí, pero muy contenta de arrancar nuestra semana. Es lunes mi gente, es lunes. Yo sé que tal vez usted no tiene ganas ni de levantarse en este momento, pero yo le invito a que se levante, que se vaya a lavar la cara, que se arregle, se ponga hermosa, baby is nice, ¿ok? Yo voy a salir en un ratito más, tengo el compromiso, pero no quería arrancar mi día sin decirles buenos días y quiero lavar los trastes con ustedes antes de salir. Estoy muy, muy, muy contentamente. Quiero darles las gracias a todas las personas que nos acompañaron en la velada hace algunas horas. Estuvo muy bonito, muy bonito nuestra transmisión. Gracias. El agua está muy fría, así que estoy esperando que se caliente para poder lavar los trastes. A ver si se van a ver nuestros trastes. Ahí, no se va a ver nada. Beatriz desde California. No hombre, yo creo usted ni ha dormido. Yo creo ni ha dormido. Vamos a calentar el agua porque está helado esto. Bien helado. ¿Y ustedes qué harán hoy? Cuéntenme. Karina Arjona, no se preocupe mamita. No se preocupe. ¿Qué le puedo decir? No solo por usted, me voy a dejar de reír, ¿verdad? No, esto ya no me va a salir. No me va a salir con esta voz que trae. De verdad, este fin de semana le di cuerdas a mi voz. Cante demasiado. Pero estuvo hermoso todo. Muy lindo. Bueno. Anoche terminamos la grabación a las 2 de la mañana. Y de ahí nos quedamos despiertos otro rato. Me dormí a las 3 de la mañana. 4, 5, 6, 7, 4 horas dormí esta noche, mi gente. Pero no importa. No importa. Y ya dejé mis trastes sucios. La verdad no los lave porque pues imagínese usted. Dormir a las 3 de la mañana. Todo el día ayer cantando. No, pues. Cuéntenme, cuéntenme. Saludos paisana. Giron López, saluditos. Desde Oklahoma, princesa. Saluditos hasta Oklahoma. ¿Cómo está allá el frío? Cuéntenme. Ahorita acá en Atlanta está frío. La verdad. Hoy necesito un café. Me urge. Me urge el cafecito. Pero ya se me acabó la crema. Y ustedes ya saben que yo tomo café con crema. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Good morning por la mañana, mi gente. Saludos. Les voy a decir como decían allá en mi pueblo, en la radio, decía, amanecer ranchero. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amanecer ranchero, decía. Y empezaba que a música. Usted ya sabía que ya estaba amaneciendo. Ay, qué bonito, qué lindo. Saludos, dice Alma Rodríguez. Gracias, igualmente. Ay, la casa yo iba a dejar con jabón ustedes. Andréita Orozco, saluditos, saluditos. Que van a cerrar mi menú que van a trabajar, ¿no? Desde Colombia. Ay, no mire su nombre. ¿De quién me está mirando en Colombia? Ven, me voy a poner otro teléfono en reto. Para poder ver los comentarios. No se oye para nada igual. Ay, Dios mío. Le di cuerdas a mi voz. Dios mío. Le saqué provecho a la voz este fin de semana a ustedes. Guatemala te saluda, Verito. Israel Martínez, saluditos. De Nueva York también está muy frío, nevando un poco. Ahorita voy a salir. Bueno, no tanto ahorita, pero en un ratito más voy a salir. Voy a ir a dejar a mi querido Nelson en el aeropuerto. Sí, mi gente. Hoy se regresa. Todo fue un fin de semana muy lindo compartiendo. Y ya. Saludos desde Houston, Mari. Hola, hola. Es que... Aquí me están dejando sus preguntas. Buenos días, María Félix. Hola, hola. Y así por lo menos voy a salir ya. Solo llego a limpiar otras cosas. Por lo menos los trastes quedan limpios, ¿no? Madrugaste. No, hombre, sí. De hecho, me desperté a las seis y media de la mañana. Y me atorqué a las tres. Todos estos fines de semana he estado durmiendo muy poco. O sea, tres horas, cuatro horas, a lo mucho cinco horas. O María, ay, nuestra fiel seguidora desde Colombia. Ella es fiel, fiel. Very, very fiel. Vamos a poner otra musiquita aquí para alegrarnos la mañana con ustedes. Para que usted se levante a cepillarse. ¡Ya! ¡Eleventes a cepillarse! Somos más los que deseamos, papá Dios, que te bendiga. Dice. ¡Ay, qué linda! Gracias por ese comentario. Gracias. Yo creo que me lo está diciendo por la otra persona que me escribió ahí feo. Es que las personas que escriben feo creen que... Yo no sé qué tienen en la cabeza. No sé. ¿Por qué escribirán feo? Feo su corazón de edad. Alguien me escribió ayer también. Dijo, India. Así dijo, India. No me ofende que me digan India. Yo soy indígena. No me ofende. ¿Por qué me ofenderían? Lo dicen como de una manera. Esta India, ¿verdad? Esta India bendecida, mamita. Esta India está bendecida. Y está muy feliz. Ay, ay, ay. ¿Cómo ven? ¿Cómo le queda el ojo? Ya casi termino con mis trastes de perris. Mi gente, de perris quedan limpios. Alguien me está... A ver, déjenme mover esto aquí para poder ver sus comentarios. Gracias. Me gustan tus videos. Marta, Martínez. Gracias, mamita. Gracias. Aquí están. Miren, este. Felices compartiendo con ustedes que las aman, ¿verdad? Y les gusta nuestro contenido. Saludos de Chile. Silvia García. ¿Cómo es Silvia? Silvia Berenice de Chile. Saluditos. Miren, nada más. Díganme si es la misma hora que acá. En Atlanta yo ya en este momento son las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana y también está temprano. Pero cuando tenemos compromiso no nos podemos dar el lujo de decir otra hora más porque si no nos quedamos dormidas. Así me pasó un día. Dije, cinco minutos más. No, hombre. Me desperté dos horas después. Y ni lo sentí. Ese tiempo pasó bien rápido. ¿Qué enseña? Hola, hola, hola. Buenos días. Es vecho más. Más que es más y me llegan a un que le van a decir. Bueno, la cochona va a estar mero temprano porque van para aquí. Ahora sí, bueno, depende. Hay que decir que van a las 7, a las 8. Ahora la cochona es mero. Mero quito, 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 ¿qué van? Son chichas que van. Marisol desde Guatemala, Guatemala. ¿Se saben esa canción, verdad, mi gente? Ahí tengo aceite. Hice unas empanadas el... Hoy es lunes, ¿verdad? El... Ay, ¿el sábado? El sábado en la noche creo que hice unas empanadas. Verito, la gente que habla mal porque no está feliz. Sí. Sí, de verdad, mamá. Sí, ¿verdad? O quieren llamar la atención. Hay gente que cabece de eso. Que nada... No sé si tal vez sienten que nadie los quiere. Entonces, quieren llamar la atención de alguna manera. Y, pues, está mal, ¿no? Está mal. Me gusta esa canción. A ver, ¿cuándo la cantamos? Aquí tengo arroz y ya no lo guardé. O sea, ese arroz ya se me arruinó. Se me arruinó. Lo vamos a tirar. Ocho y diecisiete en New York. Saluditos a los new yorkenses. Buenos días, buenos días. Desde Tampa, Florida. Esa es la Epifania Pastor Itzef. Esa no es la que me ha comprado. Yo tengo una clienta que se llama Itzef. Que se llama Itzef. Entonces, cuéntenme, ¿qué les pasó este fin de semana? ¿Tuvieron bonitas experiencias? Feas experiencias. ¿Les alcanzó el fin de semana o no? ¿O qué? A mí se me hizo corto. El fin de semana... No nos alcanzó. Buenos días. Le mando muchas menciones de New York. Ella es de Guatemala. Cien por ciento chapina. No mire su nombre, mamita. No mire su nombre. No mire su nombre. Alégrese, alégrese. Yo siempre pongo música en mi casa. ¡Ay! Les voy a contar un chisme. Les voy a contar un chisme. Ya sé que se van a quedar bien atentas. ¿Vieron? Qué chisme. No, aquí no contamos chisme. Aquí no. Solo les comparto algunas informaciones. Ay, me quedé tan con los ojos. Ahí está. Se los cuento. Déjenme ya a su lado mi olla. Ya solo me falta esta olla. Y ya ten... No, me falta otra cosa ahí. Otro... Acá se los muestro. Deme un momento. Si no termino, ya lo dejé a separar. Y no quiero llegar al rato y encontrar mis cosas. Aquí, pues... Tirada. Mi sala ahorita no está tirada, pero ahí tenemos el equipo de sonido. No lo levantamos a noche porque, imagínate, ya estábamos cansados. A los tres de la mañana ya. No habían ganas ni de hacer nada. No habían ganas ni de hacer nada. Aquí le había echado mis... Mis empanadas. Pero ya lavo esto. Y de perdiz queda limpio aquí para cocinar. Buenos días desde Buda, Texas. Saluditos. Frances Hernández. Siempre activa, dice. Qué bueno. Siempre activa, nunca inactiva. Digo, ¿qué? Sí, porque ¿quién va a lavar, pues, mi gente? ¿Quién va a limpiar, pues? Madrugadora y cantaron a la una. No, ¿cuál a la una? Ahí con ustedes a la una. Aquí con nosotros eran a las dos de la mañana. Y nosotros con la batería bien cargada cantando. De veras, qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero valió la pena todo. Estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. Este café es de ayer. No creo que se haya echado a perder, ¿verdad? Lo caliente. No pasa nada. Es que ya no tengo crema, si no me hago otro café nuevo. Se me acabó mi crema, mi gente. Ah, bueno, ahorita les cuento. Good morning, Josefina Cordero. Saluditos. ¿Qué hay de comida? A ver, o no hay nada de comer. Hoy. Gracias por recordarme porque para... Ay, no, no, hoy no voy a cocinar. Hoy no voy a cocinar. Ustedes ya saben, ¿verdad? La famosa Lupita que siempre comento. Sí, siempre la menciono. Ella va a venir a hacer unos chiles rellenos aquí en mi casa. Entonces, no voy a cocinar. Me habló, me escribió después de grabar a la madrugada. Y dijo, verito, mañana no trabajo. Te voy a ir a hacer unos chiles rellenos. Y yo digo, ay, qué lindo. Se me cae esto. Ay, se me resbala, se me resbala la música. Good morning, good morning, mi gente. Si alguien ahí como que está en la cama. ¿Me levanto o no me levanto? Entre más lo piensa uno, menos se activa el cuerpo. Por eso de una vez, abre los ojos. Levántese. Siéntese en su cama. O váyase para el baño para que se despierte bien. Porque si está en su cama, se va a volver a dormir. Más con este frío. Ay, uno se curruca ahí bien. Bien rico. Bueno, yo por acá. Ya está limpio. Ya lavé mis trastes. Hasta les voy a mostrar lo que les quiero mostrar. Oh, qué producto usas para el pelo. Oh, my God. Hay algo que he estado haciendo mal por año. No, no por año, por antes de que me pintaron el pelo. Apenas me di cuenta. O sea, este... Este shampoo morado, este... Bueno, lo tengo en mi canal de YouTube. Lo pueden ir a buscar, ¿ok? Busquen el shampoo que uso. Creo que le puse el shampoo que uso con Vero Gómez. Ahí lo mostré. Ahí lo mostré. Es morado. Y me mantiene mi pelo... La verdad, me mantiene mi pelo bien. Y hay otro producto que les mostré. Creo que están juntos los dos. Que compré una cosita así blanquita. Que después de bañarse y todo así, tu pelo está mojado. Y luego pones un poquito y el pelo queda suavecito. Como si estuviera planchado. Queda muy bien. Ok. Oh, ahora te les muestro. Ah, lo que yo quería muchas veces. Tengo una sorpresa. Bueno, para mí, ¿verdad? Para mí sí es grande. Miren esto. Miren esto. Déjenme arreglar mi pelo. Miren esto. El sábado llegó en el correo. Porque mi esposo siempre ordena sus libros, ¿verdad? Y me dijo, yo te compré un libro. Y yo, a ver. Y me sale inquebrantable la de Daniel Javid. Le dije, oh my God. Me quedé... Bueno, ya que termine el otro, ¿verdad? Porque me falta... Bueno, me falta un poquito del otro. Lo voy a leer. Este... Yo soy fan de él. También de Daniel Javid. De verdad. Miren, el capítulo uno dice, un billón de abrazos. No sé qué vamos a encontrar ahí, pero yo sé que muy buen contenido. Seamos traficantes, dice. Este... De la piel hacia adentro, dice. El capítulo cuatro me gusta más. Miren qué dice el capítulo cuatro. Equivócate más. Wow. Es verdad. Hay personas que no intentan nada en la vida porque tienen miedo a equivocarse. Ay, no sé qué voy a encontrar ahí, pero yo sé que algo bueno. Pero solo el título está muy importante, interesante. Equivócate más. Sí. La verdad es que vale la pena meter la pata algunas veces. Porque uno aprende, porque uno crece. Amén. Distracciones letales. Que te tiemblen las piernas. Duerme poco. Ay, duerme poco. Eso está bueno. Antorchas humanas. Wow. Wow. ¿Cuántos capítulos? Trae varios capítulos. Claro, el último. Capítulo veinte. Inquebrantables. Perdón o vergüenza. Oh, ven. Estoy happy. Estoy happy con mi libro. Estoy happy. Y sobre todo que me lo haya regalado mi esposo, ¿verdad? Eso es bien lindo. Cuando el esposo invierte también en nosotras, ¿verdad? Si hay algún hombre que me está mirando en este momento y nunca le ha regalado un libro a su esposa, ya viene el Día del Amor y la Amistad. Ah, qué mejor que un libro, ¿verdad? Porque un libro nos abre la mente, el corazón nos da, como que amplía más tu conocimiento, empiezas a ver las cosas de una manera diferente. No tan solo quizás dar un regalo, ¿verdad? No tan solo dar un abrazo. Es importante, de verdad. Cuando uno empieza a leer y a prepararse, uno se vuelve amenaza para las personas. Porque hay gente que cree que sabe mucho y está bien, pero hay gente que de las que saben mucho manipulan a los demás que no tienen conocimiento. Una persona sin conocimiento es fácil de manipularlo, es fácil de engañarlo. Pero una persona que está preparada, no cualquiera lo mete en su platillo, mi amor. No cualquiera le viene a lavar el cerebro, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque tiene cierta información. Porque tiene cierto conocimiento. El conocimiento es muy bueno. Es para usarlo para lo bueno, no para abusar a los demás, no para ver menos a los demás. No sé qué más podría agregarlo a esto, pero se lo recomiendo, de verdad. Se lo recomiendo. A ver, levante las manos aquí en los comentarios. ¿Quién va a empezar a leer? ¿Quién va a decir? ¡Ay! Voy a empezar a leer. Quiero ver sus manos aquí. Vamos a poner este teléfono acá. Quiero ver quién va a decir. ¡Ah! Yo no he leído ni un libro en mi alegre vida. ¡Excelente! Dice. La verdad, yo, a mí no me, no me criaron con este, con esta manera de pensar, como que hay que leer. No. Pero eso lo vine a aprender con mi esposo. Bueno, desde que conocí a mi esposo, siempre ha leído. Perdón, mi gente, que aquí la luz me está pegando todo. Peor está. Este, desde que, desde que yo, recuerda, verdad, siempre lee. Y una persona que siempre lee, como dice John Maxwell, no se le acaba la gasolina mental. Siempre va a tener algo nuevo en la cabeza. Pero las personas que no leen, ah, pues bueno, pueden tener en la cabeza el conocimiento, la información que, pues, escuchan de todos, o lo que escucharon de sus papás. Pero a veces tenemos que abrirnos a nuevos campos, ¿no? ¡Ay! Ya parezco. ¿Cómo se llaman esos? Yo ya leí cuatro libros, dice Marlene. ¡Felicidades! ¡Chocales, chocales! ¡Ah! ¡Chocales! ¡Chocales, chocales! Coselín Rosales dice que ya leyó. Mercedes dice que ya leyó. Bueno, no, no, no ha leído. Yo les dije, levante las manos los que van a leer. Entonces, ahí me están levantando los que van a leer. Me encanta. ¡Qué bueno, qué bueno! Escobar, muchas gracias. Dice, dice Díaz, me encantan tus consejos. Eres un ejemplo para todas las mujeres. Gracias. Aquí estamos echándole ganas, mamita. De verdad, motivándoles. Porque yo sé que esto... ¿Qué hora es, mi amor? Tenemos como siete minutos. ¿Tenemos siete minutos? ¿Quieres que tape la cámara para que pases? ¿Quieres pasar así? Pasa así, no se preocupe. Este... ¿En qué quedamos? Ya, Raquelita, ya me vino a distraer. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Tu esposo es un bendecido, dice. La Biblia es más importante. La Biblia, claro que sí. O sea, todos debemos de leer la Biblia. Pero junto a eso podemos ayudarnos con otros libros también. La Biblia hay que tener revelación de parte de Dios para poder entenderlo. Hay gente que lo lee y dice, no sé qué dijo, no entendí. Es entendible porque es tan profundo que a veces no se nos revela, no entendemos. Por eso, cuando usted va a leer su Biblia, tiene que decirle a Dios, dame entendimiento. Háblame a través de tu palabra. ¿Qué quieres que yo aprenda aquí? Ahí hay tesoros escondidos, grandes tesoros de sabiduría. Hay tesoros de inteligencia. De hecho, los grandes, ¿cómo puedo decir esta palabra? Los grandes hombres, algunos ni siquiera son cristianos, pero han leído la Biblia. Tanta inteligencia lo puedes obtener en la Biblia si tú lo lees. Bueno, pueden mostrar la portada. Ah, de este, este es el famosísimo libro, mi gente. Este, el que no lo ha visto este, pues es porque no sé. Este es el de Daniel Javif, Inquebrantables. Yo lo miré cuando él empezó a hacer la publicidad y todo eso, pero no me lo esperaba, no me esperaba que mi esposo me fuera a comprar el libro. Me llegó como sorpresa y dije, qué bueno, está bien, está bien. Yo muy contenta de que lo voy a leer. Ya se está preparando la chiquilla. Lleva sus taques, lleva su... Ah, qué bendecida ella. Ay, mija, tú estás tan bendecida. Me hubiera gustado tener eso cuando era chiquita. Llevar mi taque, es una mi galletita. No, hombre, ¿cuándo, mija? ¿Cuándo, cuándo? Ustedes de verdad ahora están bendecidas, muy bendecidas. Quiero ver qué están haciendo. Te saludo desde Michoacán, Catalina Orozco. Saludos, su mamita. Bueno, yo fui a una librería, agarré mi libro. Perdón, dice, pero no lo olvido. Ya empecé a leer. Buenísimo, Francisca. Buenísimo. Bueno, mi gente bonita, preciosa, bella, guapa. Ay, se apagó mi música, se apagó mi música. Yo ya me voy, yo ya me voy. Voy a ir a dejar a Raquelita en la parada del bus, porque esa es otra cosa que tenemos que hacer. Nunca más, si sus hijos están chiquitos, nunca los mande solos. Porque pasan muchas cosas. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Haga frío, haga calor, siempre voy yo ahí en la parada. Me aseguro con estos dos hermosos ojos de que suban. Alguien me está mirando de Ecuador. Saluditos, ¿quién es? Rocío Tigre. Saluditos. ¿O será que mandamos a tu hermana para que te acompañe? ¿Sí? ¿Tú puedes salir así, no te preocupes? ¿Sí? A ver, no, 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 espérame, espérame. Me despido, mi gente, no puedo seguir. Tengo que llevar a Raquelita en la... Y el café, el café, se me olvidó. Déjame decirle a Débora, a ver si la acompaño. Vamos a ver. ¿Aunque, no, qué más? ¿Aunque, no, qué más? Sí, pues sí. Tu bus pasa un poquito más tardecito. Siempre más antes, pero eso me gusta. Ir antes siempre es bueno. Ander así a andar corriendo no es bueno. No es bueno, no es bueno. Sí, ¿quién me recordó? El café se me había olvidado porque me quedé aquí en la gran plática. Feliz, dice, mensajeros de Cristo. Hola, hola, hola. ¿De dónde me están mirando? ¿Cómo están? Espero que hoy se arranque. Para los que todavía no han arrancado, yo los motivo con los libros, con el jugo verde, y que cocinen con amor, ¿verdad? Y que comparten con sus hijos también. Les he dicho muchas cosas. Así que, si no me hacen caso, bueno, mi mamá. Así, le voy a decir, si no a mi madre le hago caso. Hay gente también madrugadora porque, miren, tenemos mucha gente en vivo. Pues así como en la... No, pero esto no es madrugada. Madrugada era cuando estábamos cantando. A las 2 de la mañana cantando, imagínense. Jenny me mira desde el Aguare. Saluditos, mamita. A ver. Entonces, echémosle ganas en la vida, echémosle ganas con todo. Mi gente, todas las cosas hay que hacerlo con amor, con pasión, y nos va a salir bien todo, ¿ok? Aprenda a hacer las cosas, ¿no? Así como de más... Como más o menos. Como que leo de malas ganas. Hay que leer bien y retenerlo. Por eso me gusta rayar. A mí me gusta rayar porque ahí aprendo muchas cosas. A veces... Ale, me está mirando de sabana. Porque luego a veces se me olvida y voy y busco otra vez la información y que está rayado. De hecho, esta semana tengo doble. Voy a leer dos libros de esta semana, junto. Sigo leyendo el mío, pero hay otro que voy a empezar a leer. Porque me toca dar una enseñanza el miércoles. Entonces, tengo que estudiar eso también. De Norte Carolina, saluditos. Bueno, ahí sí me despido, mi gente. Gracias por haberme acompañado a lavar mis trastos porque hoy le hicimos gran cosa, la verdad. Solo lavé mis trastos porque ya voy a salir. Ya voy a salir. Le digo que voy a llevar a Nelson al aeropuerto y a ver si no me echo una pérdida a ustedes porque el aeropuerto de Atlanta está grande. Madrugadora dice... Hola. Bueno, usted decide cómo madruga. Hay gente que madruga para trabajar. Hay gente que madruga para comer. Hay gente que madruga para platicar. Hay gente que madruga para robar. Hay gente que madruga, no sé, con malas intenciones ya desde la noche y se levantan como queriendo hacer maldades en la vida. Uno que es sano de la mente. Bueno, yo me considero así y no quiero que me tomen a mal pero yo considero que mi mente es sana no pensando cosas, ¿verdad? Pero hay gente que no es así. Hay gente que no está contenta si no ofende a nadie. Hay gente que no está feliz si no hace ninguna maldad, si no hace enojar a nadie. Como que ya se volvió parte de sus vidas. No les importa hacer llorar a una persona, no les importa ofender. Así como esa persona que se metió hace rato. ¿Qué fue lo que me dijo? Para las personas que están aquí desde hace rato, ¿qué fue lo que esa persona dijo? Mira que ya me voy a desatar. Ya me voy a desatar, Pepe, en un momento que ahorita me desato. ¿Por qué ustedes creen que hay personas que se levantan así? Ya con cosas en la mente como que... ¿Qué daño yo le he hecho a esa persona que me ofendió hace rato? Por ejemplo, ni siquiera sé quién es. No sé quién es. ¿Qué daño? Mire, si nosotros regresamos a nuestra naturaleza espiritual, si nosotros regresamos al pasado, yo no, en el tiempo de mis papás, yo no recuerdo haber visto a alguien así, de la nada a la calle, le dice a otra persona, ¿qué feo tu nariz? ¿Qué feo tu boca? No, se respetaba a la gente. ¿Sabes qué? Hace poco he estado hablando con alguien. Cuando uno ve algún defecto, si puedo llamarlo así, a otra persona, es porque no tiene los ojos de Dios. Cuando uno mira con los ojos de Dios, tú miras a las personas con respeto. Tú das un abrazo genuinamente, no con malas cosas en la cabeza, como le voy a dar un abrazo y pensando mal. No, no, no. Tú das un abrazo sincero y honesto. Cuando tú le das la mano a alguien, yo lo he sentido. Cuando alguien me da un apretón de mano, como que viene del corazón, hasta en eso se siente. También hay personas que me han saludado con una mala intención y no me da pena decirlo abiertamente porque me ha pasado. O sea, me agarran la mano como, como les digo, como pensando otra cosa. Pues se siente en la tocada, se siente en el abrazo. Tenemos que aprender a ser personas genuinas siempre. Ok, regreso un poquito atrás. ¿Qué le hice a esa persona que me ofendió hace rato? No le he hecho nada. ¿Saben qué hice desde que empecé a grabar este video? Es, hola mi gente, ¿cómo están? Feliz día, vamos a grabar nuestros trastes. Estoy hablando de cosas sencillas con ustedes. ¿Qué le hice yo a esa persona? Nada. Pero ¿sabe qué? Esa persona, cuando está acostumbrada a ofender, no se siente bien si no ha ofendido. Pero las personas que tienen un corazón sano, se siente mal cuando ofenden. Porque no es su naturaleza. Es como la enseñanza del alacrán, que dice que había un maestro sabio y dice que él agarraba el alacrán y lo mordía. Él quería ayudar al alacrán, pero el alacrán no se dejaba ayudarlo, agarraba, lo lastimaba. Dice que sus alumnos le dijeron, Maestro, ¿por qué tú sigues ayudando a ese animal si te está lastimando? La respuesta de este gran hombre fue, bueno, la naturaleza de él es hacerme daño a mí, pero mi naturaleza es ayudarlo. ¡Qué gran lección! ¡Qué gran lección! Hay gente que ofende porque ya es parte de su vida. Ya se acostumbró, ya se le hizo normal. Pero hay gente que está acostumbrada a bendecir. Yo estoy acostumbrada con eso. Si puedo abrazar a alguien y decirle te bendigo. El viernes que estuvimos en la vigilia pasaron muchas cosas y no podemos mostrarles todo lo que pasa por verdad respetar el ambiente, respetar a la gente, disfrutar ese momento. Pero al último, al último, a las dos de la mañana creo que era, la persona que estaba despidiendo la vigilia dijo, denle un abrazo a la persona que tienes al lado o a quien tú quieras, ¿no? Ahí estaba Lupita y su amiga y la fui a abrazar y le dije te bendigo. Bendigo tu familia. Bendigo tus hijos. Al lado de ella estaba la otra. Le dije, venga para acá, la voy a bendecir. Y fui a abrazar a la otra también. Te bendigo. Bendigo tu casa. Bendigo tu esposo. Bendigo todo lo que te rodea. ¿Sabe cómo se siente tan bonito bendecir a alguien? Se siente, pero de lo más bello, que salga algo de tu corazón y decirle. Pero, ¿cómo se sienten las personas que ofenden? Yo me imagino que se sienten bien también porque no están acostumbrados en que su boca sale algo bueno. Su boca está acostumbrado de maldecir. Su boca está acostumbrado a decir cosas que son malas, que son feas, que ofenden a las demás personas. Pero cuando tú estés acostumbrado a bendecir, cuando tú bendices, te quedas como satisfecha con algo, como, ¡Muy, qué bonito! ¿Sabes, sabes, sabes? Hay algo que me pasa a mí cuando yo bendigo a alguien y esa persona empieza a llorar así. ¡Ay! Eso a mí me rompe mi corazón. Eso me pone como, ¡Oh, wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A mí me encanta cuando las personas me abrazan, cuando las personas me bendicen. Hay gente que se acerca a mí y me dice, ¡Te bendigo, sierva! ¡Te bendigo, Vero! ¡Te bendigo! Me dicen muchas cosas. Algunas me dicen, ¡Te bendigo, hija! ¡Te bendigo, hija! ¡Ay, qué bonito, ¿verdad? No sé, hay personas que nunca han experimentado esto tan lindo, de verdad, un abrazo sincero, un abrazo honesto, una sonrisa que te den, pero real, de verdad. Porque hay gente que te sonríe, pero hipócritamente. Te sonríe, pero por dentro desean que te vaya mal, desean que te pase algo. Pero hay gente que te sonríe de oreja a oreja, que tú puedes ver esa sonrisa desde leerlo, desde los ojos, que es de verdad, que es real. Yo los invito en esta mañana, estamos arrancando la semana, hoy es lunes, te invito a que abrazes a alguien hoy, ¿qué tal? te propongo este reto, no importa, aunque no lo conozcas, tú solo dígale con mucho respeto, ¿te puedo dar un abrazo? No hagas, ¿cómo es distensión de persona? Sea mujer, sea hombre, joven, señorita, puede ser en tu trabajo, hoy que vas a ir a trabajar o vas a trabajar en la noche, no lo sé, te invito a que hagas esto, si tú trabajas en un restaurante y ves a la gente comiendo, a Dios pídele a Dios, dígale, ¿a quién hoy le puedo dar un abrazo? Mira, mira que se me hace un nudo en la garganta ahorita, de verdad que se me está haciendo un nudo en la garganta, si tú le encuentras a la persona y dices, ¿te puedo dar un abrazo? ¿te puedo bendecir? Uy, no te imaginas con lo que te podrías encontrar, hay gente, hay gente que está a punto de tirar la toalla, hay gente que ha tenido una mala noche, hay gente que tuvieron un mal fin de semana, hay gente que se quiere morir, hay gente que tiene depresión, hay gente que está enferma, no solo del cuerpo, sino del alma, hay gente que trae muchas cargas, cuando tú llegas y en el nombre de Dios, y dale un abrazo a esa persona, no sabes, no sabes si esa persona estaba esperando ese abrazo, ay Dios mío, se me hace un nudo en la garganta, tú no sabes lo que puedes cambiar, en la vida de esta persona, tú no sabes cómo puedes ser un abrazo, de bendición para alguien que está necesitando ese abrazo, hay mujeres, hay hombres que han perdido su mamá, su papá, extrañan un abrazo, y si tú eres una persona ya de edad grande, llegas con, no sé, con quien Dios te ponga en el camino, y dices, ¿te puedo abrazar mija? ¿te puedo abrazar mija? una palabra tan sencilla como mija, ay para las personas que han perdido una mamá, tú le dices, mija te puedo dar un abrazo, te aseguro que se derramarían, te aseguro que se quebrantan, yo he visto muchas mujeres, no llorar, gritar, como, eso es maravillosísimo, te invito, te reto hoy, hay muchos retos que lanzan por allá en TikTok, que, que lanzan sobre los, 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 los ladrillos, que, que, que échate agua encima, que no sé que hay tantos retos que sacan, pero yo te reto que hagas esto hoy, busca a alguien, no sé a quién, no sé a quién, pero empieza a decir eso, te puedo dar un abrazo, si tú, quieres orar, tú le puedo orar por ti, tienes alguna necesidad, te aseguro que te vas a encontrar con cosas, te vas a acordar de mí, te vas a, te vas a acordar de este video, vas a decir, pero tenías razón, y si puedes me lo escribes en privado, me encantaría saber tu experiencia, te lo digo de verdad, mire que con todo mi corazón, esto es lo más maravilloso, que te puede pasar en la vida, a ti, y a la otra persona también, porque es que cuando tú abrazas a alguien, y tú ves como esa persona llora, tú también lloras, eres más bendecida tú, que vas a dar el abrazo, que a la otra persona, porque tú dices, no me equivoqué, le di el abrazo a la persona correcta, te reto a que hagas eso, yo no tengo TikTok, pero aquí con ustedes, que en este momento lo estoy haciendo, hágalo mamita, hágale mamita, hágale, y luego me cuentas cómo te va, yo sé que te va a ir muy bien, por favor, te reto a que lo hagas, promovamos, el abrazo sincero, promovamos una palabra, no tienes que ser una teóloga, para poder decirle a alguien algo hermoso, algo que Dios ponga en tu corazón tan sencillo, yo se los he dicho varias veces, yo en una ocasión necesitaba un abrazo, necesitaba un abrazo, yo decía, que alguien me dé un abrazo, que alguien me dé un abrazo, y miraba a la gente, yo decía, a quien le pido ese abrazo, a quien le pido ese abrazo, a quien le pido ese abrazo, llegó una señora, ella tendría, no sé, no sé, 50 años tal vez, 55, estoy hablando de hace como 8 años, me acerqué a ella y le dije, ¿me puedes dar un abrazo por favor? ella ni lo pensó, vente mija, me quebró, me quebré, me quebré, me quebré, después de ese momento quedé conmigo, qué bonito, y aprendí esa lección, de preguntarle a Dios, Dios, si tengo que darle un abrazo a alguien, ¿a quién? Ayúdame a ser sensible, ayúdame a, a escucharte, ¿a quién debo darle ese abrazo? ¿a quién debo darle esa palabra? Es, es precioso, estas, son las experiencias más maravillosas en mi vida, a veces no he tenido que decir nada, solo con un abrazo a las personas, así que, ojalá y seas una mujer valiente, que me estás mirando en este momento, y tómese el reto conmigo, si este video llega a 50 mil, a 100 mil, no sé, nuestros videos tienen diferentes vistas, y te imaginas si llegara a 100 mil vistas, y 100 mil personas, que hagan eso, te imaginas lo que puede impactar, con lo que podemos impactar, ¿sabes que la maldad en este tiempo está impactando? ¿sabes que la falta de respeto de muchas personas está impactando el mundo? Hay gente que no se da cuenta de lo que está pasando en nuestro alrededor, hay muchas cosas malas pasando en nuestro alrededor, está impactando eso, pero ¿qué tal si tú y yo nos levantamos y hacemos lo contrario? ¿aceptarías ese llamado? ¿aceptarías ese llamado y decir, yo quiero ser parte de las personas que marcan de una manera positiva la vida de las demás? Yo quiero ser esa mujer que aprenda a amar de verdad, que aprenda a dar un abrazo honesto, sincero, real, una sonrisa real, ¿qué tal si empezamos a impactar de una manera positiva? ¿no lo has pensado que somos un equipo? ¿no te has puesto a pensar que somos un equipo? ¿tú no estás por casualidad en mi canal? ¿tú no estás por casualidad aquí? ¿no sé si lo has pensado o no? ¿sabes que cada creador de videos tiene sus seguidores? ¿cada uno de ellos son impactados de una manera diferente? ¿cada creador de video impacta conforme lo que tiene en el corazón? ¿yo comparto con ustedes lo que siento, lo que creo que puede ayudar? ¿quieres ser parte de mi equipo? ¡Pago nunca había dicho esto! ¿quieres ser parte de mi equipo? ¿quieres ser mi, como decían en inglés, mi team, team group o mi team? ¿me ayudarías? mis brazos no llegan a California, pero tú estás en California, mis brazos no llegan a Guatemala, tú estás en Guatemala, tus brazos están en Guatemala, no puedo tocar a nadie en México, tú puedes tocar a alguien en México, o no puedo llegar en El Salvador, tú estás ahí. Hace rato que estábamos viendo que alguien está en Chile, en Ecuador, Puerto Rico, tú estás ahí, dale ese abrazo a las mujeres que están ahí a tu alrededor, a los jóvenes que lo necesitan ahí. ayúdame, ayúdame por favor. ¿me ayudas? ¿me ayudas? ¿quieres ser parte de mi equipo? tal vez no podemos cambiar el mundo, como dicen por ahí, porque el mundo es grandísimo, pero si 10 mil personas empiezan a hacer algo diferente, va a haber un cambio, bastante, ¿te imaginas 20 mil? ¿30 mil? ¿40 mil? en mi, en mi, en mi página tenemos como 340 mil, si no me equivoco, en YouTube somos 200, 200, 12 mil, creo, 211 mil, ¿te imaginas si cada uno de estas personas, si cada uno de ustedes, te estoy hablando a ti directamente hoy, porque nunca me había dirigido tan directo a ustedes, a ti te estoy hablando, ayúdame, por favor, nunca he pedido ayuda, ni económica, ni con tus likes, ni que lo compartas, nunca te he pedido esa ayuda, pero te pido en esta mañana que me ayudes, a promover, esto que acabo de decir, si Dios pone en tu corazón orar por alguien, que no te dé vergüenza, me acuerdo hace mucho tiempo, estaba en un lugar público, se sentó una mujer al lado mío así, yo me di cuenta que ella no estaba bien, como que estaba un poco triste, le dije, hola, ¿cómo se llama? yo me llamo, Vero, yo vivo aquí, y usted, me dice, yo vivo en, aquí se llama Jimmy Carter, pues cerca de mi casa, yo vivo en la Jimmy Carter, o le digo, ¿y cómo está? y ella me dijo, no estoy bien, lo entendí de inmediato, dije, esta era la mujer a la que tenía que hablar hoy, dije, ¿qué le pasa? digo, si se puede saber, me dice ella, ¿sabes qué traigo aquí? me mostró su, traía una chamarra, le dije, no sé, mi bebé se murió en mi vientre, me dijo, aquí lo traigo, me empate con eso, y nunca lo voy a olvidar, si algún día puedo escribir un libro, lo voy a, lo voy a, tantas cosas, me han dicho y he visto, nunca me había topado con una persona, o sea, yo he escuchado eso, que pasa, pero que la tuviera a mi lado, empezó a llorar, yo quedé en shock, no me esperaba esa respuesta, yo me esperaba que dijera, estoy peleando con mi marido, que sé yo, o me despidieron de mi trabajo, no sé, otra cosa, pero me salió con eso, yo le dije, ¿puedo orar por ti? me dijo, me urge, había más gente ahí, porque estábamos esperando, por la cita, yo no sabía, si poner la mano en su frente, si poner la mano en el estómago, no sabía si darle abrazo, y qué decir sobre todo, cómo iba a orar en ese momento, simplemente quedé en shock, no me esperaba eso, fue una experiencia, que Dios me permitió vivir, y yo le dije, bueno, te voy a abrazar, voy a orar así, y la abracé, y dije, Dios, dime por favor, que digo, porque estaba en un evento, o ante algo, que es tan delicado, porque, no puedo decir cualquier cosa, en ese momento, porque ella estaba lastimada, estaba, con un bebé, adentro, que se le murió, su bebé adentro, tenía que ser muy cautelosa, en cuanto, cada palabra que iba a decir, en ese momento, yo pues, de verdad, yo le dije a Dios, Padre, por favor, sácame de esto, ayúdame en este momento, la abracé, y le empecé a dar palabra, le empecé a dar palabra, y ella me dice, ahora siento paz, dice, tal vez no era la voluntad de Dios, que tuviera mi bebé, está bien, yo lo acepto, eso fue un shock para mí, no sé cómo reaccionarías tú, si a ti te dicen eso, hay gente que les da lo mismo, como dicen, como no es conmigo, imagínate que fueras tú, yo no sé cómo, esto es, esto es algo, impresionante, de verdad, de verdad, cosas que pasan, que tú no esperas, pero te encontrarías con eso, si te dejaras usar por Dios, te encontrarías con eso, si tú empezaras a dar esos abrazos, que acabo de decir, si tú empiezas, que si te ibas a la clínica, a tu trabajo, al mercado, al restaurante, en el lago, donde quiera que tú estés, si tú empiezas a ver a la gente, y empiezas a decir, Dios, será que le hablo a alguien, a quien le pregunto, cómo está, te imaginarías, cuántas experiencias, tú podrías escribir, no sólo escuchar, mis experiencias, empieza a escribir, tus experiencias, cuántas cosas, no te pasarían, si tú, te empiezas, si tú empiezas a decir, adiós, ponme las personas, en mi camino, a quien, a quien, a quien, y fíjate que, puede ser un abrazo, puede ser que tú, le des dinero a alguien, no lo sé, te voy a contar un testimonio, que no me pertenece contarlo, porque, no me pasó a mí, pero me lo contaron a mí, este, ay, como les digo, hicimos algo, una cosa, verdad, que requería dinero, que requería, gastar, verdad, y, yo extendí la invitación, y yo les dije, oh, qué les parece, si hacemos esto, y, estas personas me dijeron, sí, claro que sí, hagámoslo, pero, yo creo que hablaron por fe, porque, no tenían dinero, y, y, este, entraron en un restaurante, estaban, pues, con su, con su dinero, contado, yo, yo no lo sabía, de verdad, es que a mí no me dijeron, tampoco, si me hubieran dicho, pues, los podía haber ayudado, también, pero la bendición, no me tocaba, a mí dárselo a ellos, que tocaba a alguien más, entonces, ellos dicen que, agarraron a su comida, y dijeron, híjole, va a salir bastante, y, dice que entra un americano, y les dice, piden lo que quieran, yo lo voy a pagar, cuando llegaron conmigo, y me dijeron, tú no sabías esto, me dijeron, pero, ¿sabes que no traíamos dinero? y yo, ¿cómo así? ¿cómo así? dice, sí, dice, un americano, entró allá adentro, y nos pagó la comida, yo me quedé, guau, ese americano, se dejó usar, por Dios, en ese momento, le dio al clavo, a eso le digo, le dio al clavo, porque, ellos lo necesitaban, y tal vez, él, quería bendecir a alguien, o sea, que se siente tan bonito, cuando tú llegas con la persona, indicada, la persona que realmente, lo necesitaba, y, y ella, porque fue la esposa, que me comentó esto, y ella, estaba en el carro, me estaba, estaba llorando, me dice, tú sabes que me dormí, con esa preocupación, anoche, yo estaba pensando, Dios, queremos hacer esto, pero, tú sabes que, la economía, pues no nos da, pero como ya dimos, nuestra palabra, que lo vamos a hacer, y la verdad es que, por fe nos venimos, me dijo, por fe, yo me quedé, wow, las personas, que usan su fe, para las grandezas, de Dios, son personas grandes, yo admiro, las personas, que tienen fe, yo no admiro, una persona que, que se yo, no se que ejemplo, ponerles aquí, una persona, que tiene fe, yo lo admiro mucho, digo, wow, wow, y esta misma persona, no se si algún día, se anime, les cuente, verdad, pero, por si acaso, se me olvida también, les cuento, en cinco minutos, se me voy, porque ya me tengo que ir, estaba pasando, esta persona, en un proceso, bastante difícil, y sus llantas, ya no les servían, pues ya estaban peladas, y le, vean, urgía, urgía un cambio de llantas, y fue a, donde venden las llantas, verdad, y le dieron los precios, y para poner cuatro llantas nuevas, es bastante dinero, y, pues eso si me lo contó el esposo, dice que él entró, y dijo, ¿cuánto usaron las llantas? ¿cuánto me usaron cuatro llantas? y el señor le dijo, ¿cuánto era? dice que él dijo, no hombre, o sea, ahorita que no tengo trabajo, no me va a alcanzar, para esto voy a tener que, no sé, comprar usadas, dice que cuando él salió, y se dio la vuelta así, iba entrando otro americano, dice que ese señor le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? dijo, vine a ver los precios de las llantas, y dice que le dijo, ¿y ya los compraste? dijo, no, solo vine a preguntar precios, dijo, agárralos, agarra las llantas que quieres, y dice que él se quedó como, esto es de verdad, estoy soñando, estoy imaginando, quedó como, porque no se esperaba eso ese día, y dice que el señor le dijo, sí, puedes agarrar hasta dos mil dólares, aquí hay una lección, muy grande, por favor, póngame toda la atención posible, ¿qué tal si él se hubiera ido, en una llantera, donde ven en usada? Si en el plan de Dios, era bendecirlo, tal vez hubiera puesto, alguien ahí también, para pagarle sus llantas, pero él por fe, por fe fue, ahí donde la llantera nueva, le tocó cuatro llantas nuevas, él no pagó, ni un centavo, ni un centavo, ¿qué hizo él? accionó, te voy a decir, muchas personas, muchas personas, desde esta distancia, creen que puede pasar algo con sus vidas, creen que, algo, no sé, una, que Dios los sorprenda de alguna manera, pero no hacen esto, no caminan, no accionan, desde aquí están esperando, que algo va a pasar, muchas veces, nosotros tenemos que tener esta actitud, bueno, yo tengo esta necesidad, no sé, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero, bueno, vamos a caminar, vamos a ver qué pasa, se fue allá, salió con llantas nuevas, cómo le quedó el ojo desde allá, cuatro llantas, nuevas, y esto no es una, no es un testimonio de segunda boca, tercera boca, me lo dijo a mí, me lo contó a mí, con esto me voy, no se los voy a contar ahorita, pero, yo tuve que hacer eso una ocasión, hace, wow, cuánto llevo en Atlanta, en Atlanta llevamos, qué sé yo, 13 años, estoy hablando de hace como, como 15 años, sí, no, Débora, cuánto tiene, no, no, más, más, 16 años, hace 16 años, yo fui a un lugar por fe, no me llamaron a mí, llamaron a mi esposa, pero yo dije, voy a ir a ver qué pasa, salí, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios es impresionante, cuando tú caminas por fe, y hacen las cosas, la señora de la oficina, me dijo, pero no te llamé, le dije, yo sé, yo sé, le digo, solo me presento, por si acaso, me salí, de la oficina, donde estaban las demás personas, me senté, porque de ahí le tocaba a mi esposo entrar, y la señora desde la ventana, me dice, dice ella, este, hay una persona que estaba antes de ti, me dijo, le iba a dar trabajo, pero te lo voy a dar a ti, me dijo nomás, que el trabajo es de noche, yo le dije, muchas gracias, pero, yo estoy buscando un trabajo de día, mira, la Vero todavía pidiendo gustos, papayito, mamayita, si el rey va contigo, pide tus gustos, me dijo ella, mira que no te iba a dar trabajo, le dije, discúlpeme, es que tengo una niña, en esa época tenía a Débora, nomás, solo a Débora, es que tengo una niña, pues, para mí se me hace más fácil, trabajar de día, me dijo, hecho, te voy a dar trabajo de día, a mí no me habían llamado, porque, cuando tú aplicas en un lugar, ellos te tienen que llamar, para que vayas, tú no puedes ir, así nomás, yo me presenté, tenía necesidad, yo no me quedé esperando en mi casa, esto es lo que hice, no me llamaron, ya, como dicen por el buen chapín, me fui de chute, los mexicanos dirán, de metiche, no me llamaron, pero yo hice un acto de fe, yo voy a ir, no pierdo nada, no pierdo nada con ir, ya les conté todo, ya les conté, no les iba a contar, llegué, con mi presencia, con toda la actitud del mundo, dispuesta a que, a que me dieran, o a que no me dieran, pues, sabes que, Dios recompensa, el acto de fe que tú tienes, cuando tú empiezas a caminar, salí con trabajo, y la persona que iba antes que yo, la habían llamado para el trabajo, no le dieron el trabajo, me lo dieron a mí, cuando nuestra confianza es total y absoluta, tú caminas, tú solo caminas, tú solo caminas como Josué, Josué caminaba, la bendición iba, donde Josué iba, ahí iba Dios, donde Josué iba, ahí estaba la presencia de Dios, qué bonito, qué bonito es, ojalá que esto te sirva, yo no sé qué estás pasando ahora, ojalá que esto te sirva, no te acomodes ahí, en el dolor, no te acomodes ahí, en la desgracia, no te acomodes ahí esperando, esperando aquí, pues, si Dios quiere bendecirme, pues, que me bendiga, como que si el que necesita darte es Él, si quiere Él va a pasar, si no, pues no, hay gente que tiene esa actitud en la vida, si me quieren amar, pues que me amen, que no puedes amar tú, pues si es la voluntad de Dios va a pasar, si no, pues no va a pasar, hay personas que son así, sí, tienen esta actitud indiferente, como, ya que, no son personas que se atreven a dar pasos, cuando tú ya lo experimentaste una vez, cualquier cosa que pase en tu vida, tú vives confiada, tú vives segura, no importa, la mejor noticia que puede recibir alguien muchas veces, porque yo ya lo experimenté, este otro también, tú te quedas sin trabajo, y tú no te aguitas, tú dices, ay, me quedé sin trabajo, no, 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 bueno, hay algo mejor para mí, se acabó mi temporada en ese lugar, hay algo mejor para mí, o emprende mi propio negocio, o hay algo nuevo, algo nuevo va a pasar aquí, porque si tú dices, me quedé sin trabajo, ahorita qué voy a hacer, eso es una actitud, de queja, en vez de decir, bueno, escuché a un gran, hombre decir un día, la mejor noticia que te puede pasar, dice, es que te despidan del trabajo, dice, muchas personas no lo ven así, lo ven como lo peor que les puede pasar, ya perdí mi trabajo, en vez de pensar de, oh, yo creo que voy a encontrar uno mejor, o yo creo que ahora sí, ese negocio que tanto había querido hacer, no lo había hecho, pero ahora sí, mi oportunidad de hacerlo, en vez de verlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, hoy les dejo dos trabajos, dos trabajos, dos homework, es su homework, de ir a dar el abrazo, ¿qué les dije? Por favor, no me falle, no me falle, ya levantaron las manos, hace rato dijeron, yo Vero, cuenta conmigo Vero, para los que todavía no pusieron cuenta conmigo, póngalo ahorita, diga cuenta conmigo Vero, ¿ok? A dar ese abrazo, y den pasos de fe, esto, den pasos de fe, pasos de fe, pasos de fe, pasos de fe, ¿ok? y luego me cuentas cómo te va, no te estoy hablando desde, desde que lo que la gente me dice, te estoy hablando de mi experiencia, yo necesitaba ese trabajo en ese tiempo, de verdad, lo necesitaba, me presenté, desde ahí aprendí la lección, si algo quiero en la vida, me tengo que preparar para aquello, pues si será, estoy preparada, porque yo no puedo ir en un trabajo, por ejemplo, hoy es lunes, tal vez tú no tengas trabajo, y quieres uno, ¿verdad? tú no puedes levantarte tarde, esperando, no, no, te tienes que levantar temprano, si quieres un trabajo, te levantas temprano, y te vistes ya para ir a trabajar, si qué tal si te dicen, quédate, tú no puedes decir, ah, es que ahorita no estoy lista, no, no, pues ya, bien vestidita para trabajar, que vean, que vean, que tienes ganas de trabajar, no como dijo don Ramón, dice, no, dice, te dieron trabajo, ¿cómo era? no, si lo malo es tener que trabajar, dice, hay gente que se va esperando, hay gente que hace las cosas esperando, que no pase nada, son tan negativos, tan, no puedo decir, falto de fe, no sé, o quizás, no sé, hacen las cosas esperando que les van a decir no, esperando que les van a decir no, nunca esperan un sí, pues tú espera el sí, hombre, si te dan el sí, pues qué bueno, y si te dicen que no, pues como que ahí vas preparada, y qué tal si te dan sí y no vas preparada, pues ya valimos todos, bueno, hoy sí me voy mi gente, porque ya me tengo que ir, tengo cosas que hacer, nos vamos hasta la próxima transmisión, así que cuento contigo, ¿verdad? ¿sí? Dice, dice alguien aquí, solo tonterías hablas, dice, dice que son tonterías, no es para ti esta palabra, no lo tomes, no es para ti, esto que lo tomen las personas, que van a dar actos de fe, ¿ok? actos de fe, así que, bye mi gente, bella, fue un privilegia, poder estar estos minutitos con ustedes, no sé cuánto tiempo estuvimos aquí, pero yo espero que haya sido muy buen tiempo, ¿verdad? Bye, estoy viendo esos likes en la pantalla, muchas gracias, muchas gracias, no tengo trabajo, dice, y estas palabras son para mí, agárrelo mamita, agárrelo, hay algo que dije ayer en la iglesia, el pastor estaba diciendo que hay gente que no recibe las palabras, exactamente como esa persona que me está hablando ahorita, son tonterías, porque esta persona no está esperando nada en la vida, y no es para él, es ok, yo te entiendo, no sé si fuiste mujer o fuiste hombre la que me dijo eso, que son tonterías, yo te entiendo, porque tú no expectas nada en la vida, es ok, va a llegar tu momento, en la que tú vas a decir, ahora sí lo necesito, va a llegar tu momento, mira, tranquilo, tranquilo, o tranquila, no sé quién eras, pero mira, él dijo, hay personas que no reciben la palabra, y yo dije, sí, sí, me he dado cuenta, a veces estamos en un lugar donde dan palabra, y las personas están como distraídas en otra cosa, como que no ponen atención, y yo digo, lo que no quieran ellos, lo quiero yo, lo que esta gente no quiere, lo quiero yo, yo te puedo decir que creo que soy ambiciosa, en ese sentido, si se está hablando de gozo, y veo gente como que no quiere recibir, dame gozo señor, ya tengo gozo, pero quiero más, quiero mucho más, si están hablando de Dios, te va a bendecir, y veo a la gente como, Dios va a terminar, yo digo, esta gente no quiere la bendición, dámelo a mí, dámelo a mí, esa bendición, hoy me, yo lo necesito, necesito muchísima bendición, si están hablando de sanidad, del corazón, del cuerpo, y veo la gente así como que distraída en el mensaje, digo, padre celestial, yo quiero eso, yo estoy sana, pero digo, padre, toda tu sanidad en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, en la mente, dámelo a mí, todo lo que los demás no quieran, yo digo, dámelo, lo que los demás rechacen, dámelo a mí, dámelo a mí, ya me voy a desaltar otra vez, ya me voy, ya me toqué, quedamos sin voz y sigo hablando, chao.